El programa Backstage to the Future Caribbean busca promover oportunidades y vías alternativas para jóvenes de San Andrés y Providencia, Jamaica, Cuba y Venezuela. Nuestro objetivo es crear a través de el mejoramiento de las capacidades en el sector de la cultura, mayor empleabilidad, redes y negocios para los aprendices, para los entrenadores y para los festivales locales con los que estamos trabajando. No solo en San Andrés, sino en las demás partes de Colombia, creo que hay una necesidad de pensar en alternativas para el desarrollo, en alternativas que generen mayor inclusión y oportunidades particularmente para los jóvenes y creo que la economía naranja o economía creativa y de las industrias culturales puede ser una posibilidad transversal del desarrollo y un nuevo motor de la economía del país que genere oportunidades de empleo para jóvenes y también promueva el patrimonio cultural tan rico que tenemos en las distintas regiones de Colombia, teniendo en cuenta que Colombia es un país mega diverso. Y aquí se identificó una necesidad en la capacidad de producción de eventos en vivo y particularmente por su potencial en términos de creación musical y promoción de su patrimonio inmaterial, decidimos hacerlo aquí como un punto para iniciar el piloto, para desarrollar el programa Backstage to the Future y luego pensar a partir de los resultados generados aquí, desarrollarlo en otros lugares de Colombia.